bienvenidos una vez más a su canal la cocina de julio en vancouver con el nombre en youtube de julio's kitchen vancouver bajo esa plataforma este día este show bien especial porque no vamos a cocinar vamos a hornear voy a hornear voy a hacer algo bien especial espero que todo me vaya bien todo me quede bien porque siempre le he comido esta es un postre es como algo dulce y que es la quesadilla salvadoreña quesadilla de queso quesadilla de queso salvadoreña gracias a mi hermana por la receta voy a ver si no le fallo con el vídeo y con el este y con el resultado de la quesadilla voy a tratar tengo todo a cada medida voy a describir los ingredientes y así vamos a ir bueno en primer lugar vamos a presentar aquí lo que tengo que son dos huevos dos huevos tenemos este una taza de harina también tenemos como un cuarto de taza de azúcar no quiero usar una taza de azúcar porque no quiero que me quede muy dulce entonces voy a probar cuando ya esté la masa la voy a probar a ver cómo quedando acá tenemos casi también este media taza como tres cuartos de queso pueden usar cualquier queso duro yo acá estoy usando parmesano queso parmesano y mi hermana me dio una una recomendación de que colar a primero el queso lo para quitarle todas esas bolitas duras que tienen y por para que no se vea mal pues este la quesadilla acá de este lado tengo la leche que es pero media a tres cuartos de leche a la medida por acá tenemos un tercio de a margarina entonces mantequilla perdón mantequilla tenemos también el bacon powder que es pues lo más importante para el horno bacon powder es una cucharadita de bacon powder y acá lo último con lo que se adorna la quesadilla es el este las semillitas de sésame bueno empezamos ya con esta quesadilla y espero como les digo que todo me vaya bien acá como ven voy a pasar a batir un poco los huevitos y ustedes siéntanse como es julio's kitchen style ok la vamos a tirar ahí y como aquí tengo este más grande si ustedes se acomodan algo lo batimos un poco hasta que ya el huevo con la clara y la yema esté mixeado ahora creo que le voy a hacer un acercamiento un poquito más para que pues observen cómo va a ir quedando es la conceptura ya de lo que es la masa para poner en el horno o bueno en todo lo que yo estoy haciendo esto se volverá a decirles que el horno lo tengo a 350 grados ya esté calentándose porque si se tiene que calentar a 350 grados bueno por lo consiguiente va harina harina de pan una gente que harina de arroz y otra gente que la he hecho otra harina harina de pan vamos con el azúcar la azúcar como digo eso es un tres cuartos de azúcar pero no le voy a echar todo porque voy a probar la masa a ver cómo está si ya está dulce si le falta más azúcar vamos a ir probando también el mismo concepto de lo que es la cocina ahora el queso también le vamos a poner que eso vamos a dejar un poquito de que eso atrás para ir probando cómo esto está quedando ahora vamos con la leche espero que estén escuchando la musiquita la bachatita consiguiente va la mantequilla el baking powder el polvo de hornear y vamos a empezar lo que es lo voy a traer por acá para mostrarles lo que es ya la mezcla de esto esto tiene que estar bien mezclado a que no hagan nada como en bolitas y todo porque se hace voy a empezar con la mezcla yo creo que esto va a tomarme un ratito no hay problema aquí tengo también para preparado y traten como bien este traten de involucrar todo lo que es el elemento todos los ingredientes adentro ven que la masa como se está disolviendo ahí yo uso varios métodos para mixear este otro método cuando uno se cansa de estar dándole vuelta este boladito el mismo concepto de una mixeadora lo único que es convencional julio style al estilo de julio se ve muy bien la consistencia asegúrense que no queden chibolitas ahí y que nada pues este que se disuelva todo bien la masa creo que me está quedando bien espero que mi hermana le esté gustando que no me esté diciendo te faltó esto porque si no ya la fregué creo que ya estamos llegando a la consistencia que queremos ahora este tiene que tener ya preparados el sartén digamos en el salvador bueno mi abuelita y mis tías y la descendencia obviamente hay que dar no le dicen se llaman latas en las latas hay que poner la masa entonces yo ahí tengo mi lata ya preparada bueno todavía no estoy preparada pero hay que prepararla también les voy a dar las instrucciones como es de que se tiene que preparar la lata creo que ya estoy bien con la la masita no veo ya de chibolitas de nada ahí pero vean ok estoy bien ahí con la masita ya espero que no me haya faltado nada creo que como les dije que iba a probarla como está de azúcar hay que probarla está bien de azúcar de queso también está bien le siento el queso ahí entonces ustedes vayan trabajando con el sabor el sabor que ustedes si les gusta más dulce añádanle más azúcar si les gusta más con queso añádanle más con queso bueno entonces vamos a dejar esto acá y ahorita regreso para ya enseñarles lo que va a ir al horno acá tengo la sartén ya está lista voy a ver si puedo darles un toquecito ya ahí está a esto se recomienda que por favor hagan esto con esto porque si no si no hacen este proceso si este proceso no lo hacen no les va a servir de nada esta quesadilla porque se le va a pegar todo así que no se les olvide este proceso de mantequillar la lata bien mantequilladita ya estaba preparado mira hermana aquí está el cepillito bueno ahí estamos ya con lo que es la sartén vamos a depositar lo que es la masita esta de el mix es primera vez voy viendo como voy a arreglar esto por aquí a ver si no es muy grande la sartén pero bueno creo que va a ser muy grande me va a quedar pachita la bueno como quede como quede como vean la sartén esta creo que va a ser un poquito grande para la medida pero vamos a ver como la la tiramos a que se haga a que se haga como les digo esta es primera vez que estoy haciendo esta quesadilla así que si queda pachita no hay problema a mi me gusta la quesadilla pachita la masa se ve en buena consistencia no se ve que está muy muy suave muy suave tampoco muy espesa creo que la quesadilla pues va a ir dándole su a medida que se vaya cocinando el horno le va a ir dando la contextura para hacerla ok ya no la vamos a tocar más creo que por ahí la vamos a ir dejando ok ya no la toco más ahí la dejo ahí la voy a dejar y por consiguiente es el la semilla de sésame que le añade esto me imagino que va a elevarse un poco por el el polvo de hornear se va a elevar un poco y quiero pues que tomen medida ahí como está esta es la consistencia así lo voy a dejar y esto va a ir al horno a 350 grados la voy a meter por 35 a tal vez 40 minutos ahí lo dejo regreso ya cuando esta quesadilla salvadoreña esté terminada pues esperemos que un buenos resultados que pueden ver ya está lista para el horno y ahí lo dejo los espero de enseguida para ver cómo queda nuestra quesadilla hasta luego bueno estoy de regreso y estamos todos de regreso sintonizándonos con esta quesadilla salvadoreña ya salió del horno y puedo observar que está un poquito demasiado tiempo creo que cinco minutos más que le di de 35 creo que tiene que ser a 30 a 25 a 30 pero bueno la conceptura se de bonita creo que vamos a ver lo que es el sabor ahora para ya hacer el plato lo uno se lo puede comer así el pedazo de quesadilla y todo pero no a mí me gusta julio's kitchen banco el estilo de julio me gusta hacer el platito bien bonito así que les voy a mostrar cómo va a quedar esto bueno entonces vamos a hacer así para servirlo como dicen para la presentación del platillo de la quesadilla salvadoreña voy a usar un tenedor plástico para cortar los cuadritos porque no quiero lastimar la lata me gusta un cuchillo se van a empezar en la lata entonces lo voy a cortar en pedacitos y vamos a ver cómo nos va a quedar este platillo lo voy a cortar los cuadritos porque es bien este en el salvador se sirve así en pedacitos y esta esta quesadilla va con un cafecito calientito con chocolate como quieran ustedes comérsela yo les voy a mostrar cómo julio quijano pues la sirve estoy cortando los cuadritos de la quesadilla para mostrarles ahí está un pedacito y está el otro pedacito la consistencia se ve linda se ve bonita miren voy a cortar un pedacito de este lado para que no me voy a probar cómo está probando probando qué rico oficialmente julio sabe ser quesadilla salvadoreña bueno vamos a terminar este la presentación y para eso lo voy a sacar un poquito más para que vean pues cómo va quedando la presentación de esta quesadilla se presenta así ahora yo por acá tengo un poquito de ice and sugar ice and sugar que se llama para darle pues este cuando ustedes quieran como como digo yo presentar algo algún platillo pero háganlo bonito para que la gente le guste entonces lo que voy a hacer acá nomás le voy a poner aquí unos toquecitos de ice and sugar para que el platito se vea bonito termina así y esto este detalle que voy a poner aquí es lindo lo aprendí lo aprendí y lo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo de una amiga de unas amigas este muy buenas de que le gusta adornar los platitos con hojas naturales y todo entonces así quedaría este la contextura de la quesadilla salvadoreña el sabor está riquísimo todos los ingredientes están a su medida así quedaría mi platillo si yo lo sirviera en mi restaurante entonces los dejo con esto con la quesadilla salvadoreña espero que les haya gustado a mi vídeo y gracias a mi hermana pues ya puedo hacer la quesadilla salvadoreña hasta la próxima mis seguidores por favor si no se han registrado regístrense al canal de Julio's Kitchen Vancouver en la plataforma de YouTube acá los dejo con esto con la quesadilla salvadoreña y hasta la próxima los veo adiós adiós